Anabel Hernández estuvo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara donde pudo hablar sobre varios puntos que se tocaron acerca de su nuevo libro ella mencionó que en ningún momento pensó indagar acerca de famosos que se hayan mezclado en este mundo yo no estaba buscando encontrar nombres del mundo del espectáculo Anabel dice que pudo entrevistar a algunas de las personas que salen allí fue allí cuando sus testigos comenzaron a darle nombres de famosos y Anabel comenzó a averiguar por otras partes para ver si esto era cierto cuando mis testigos comiencen a dar los nombres es ahí cuando yo misma corroboré aunque algunos famosos como sabemos han negado esto la periodista expresa que como ya había estudiado este tipo de casos donde siempre las personas señaladas utilizan la negación entonces ella dice que no la sorprendió la actitud que han tomado la negación es un resorte automático en este tipo de casos sabemos que lo que ella escribió son cosas muy comprometedoras y fuertes por eso le preguntaron que si no le daba como cosa ingresar a México pero Anabel señala que siempre seguirá viajando a México porque es ahí donde ella puede hacer investigaciones a pesar de tantas cosas que le han sucedido pues Anabel afirma que es verdad que a ella la sacaron del país habían muchos señalamientos y sobre todo le decían que le podían quitar la vida no solamente señalamientos hacia ella sino también a sus familiares por eso decide salir de México para evitar cualquier tipo de cosas y por supuesto no ha tenido esa tranquilidad no ha sentido ese valor sin embargo ella se considera una mujer empoderada y afirma que cuando habla de sentirse empoderada se refiere a que si en algún momento quiere hacer algo positivo pues lo tiene que hacer y lo hace el libro no fue escrito con el fin de hablar únicamente sobre los famosos que es lo que más ha impresionado a la gente pero como Anabel lo ha dicho al parecer el mundo del espectáculo vino a ella cuando sus testigos pues comenzaron a dar los nombres de ellos este libro no tiene el propósito de ir sobre el mundo del espectáculo Anabel aquí en la Feria Internacional del Libro hizo una sugerencia a las autoridades diciendo que tomaran en cuenta también a las esposas o a las que han sido parejas de esos hombres que han llevado su vida por caminos malos que no las pasen desapercibidas y que así como muchos de ellos han sido privados de libertad o han caído en manos de las autoridades pues ellas también deberían ser tomadas en cuenta en este aspecto no excluirlas la periodista y escritora asegura que las esposas de este tipo de hombres al saber lo que ellos hacían pues son partícipes y además al formar una familia cercana a este mundo lo que hacen es alimentarlo para que siga creciendo y esa nueva generación prácticamente sigue este camino Anabel escribió este libro con el fin de mostrar la verdad que hay al ser esposa, pareja de alguno de estos hombres o hasta ser socios y que la gente pueda darse cuenta que la vida real no tiene nada que ver con lo que sale en las películas o en las series mostrando a las mujeres llevando la mejor vida en este mundo Esto ha sido todo por hoy en Famous Close Up Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!